Hola, hola y pala, hola y pala noticias, ¿cómo están? Yo los quiero saludar y los quiero invitar a la 22 edición de la Huelta Científica Femenina a Guatemala Quiero decirles que es un evento espectacular para hacer este programa de sexo de Y pala noticias Queremos un día, tenemos un día de semana y aquí nos esperamos La Huelta Científica Femenina La Huelta Científica Femenina La Huelta Científica Femenina ¡Gracias! 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 No sé, yo soy que soy buena para los sprints. Mi equipo me ha ayudado mucho. Su trabajo es muy bueno. En el final creo que he ganado gracias a ellas. Vi en un momento que Andrea Alzate, en el retorno, fue la primera en salir. ¿Era la provocación inicial que se tenía ya planificado para que tú ganaras? ¿O era parte de la estrategia para tratar de desgastar a todo el pelotón? Era parte de la estrategia porque ella es muy fuerte. Habíamos pensado en llegar a los sprints. Ella anda trabajando muy bien para mí y por todo el equipo. Y soy muy feliz. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias por eso. Ha ganado la primera etapa, Andrea. ¡Gracias! ¡Gracias!